Buenas, soy yo otra vez y me han transmitido la cantidad de comentarios que habéis hecho sobre los vídeos que hemos hecho y me siento muy halagado y casi me sacáis los colores. Y bueno, me han dicho, hemos pensado que igual os interesan otro tipo de cosas o que más o menos dictéis vosotros si os interesa algo de lo que yo pueda hablar o otras cuestiones que sean de vuestro interés y ante todo muchas gracias por los comentarios y muchas gracias por lo que habéis dicho. No he leído todos, pero me han leído unos cuantos y os estoy muy agradecido. Eso es todo, amigos.